... Hemos llegado al final de este programa. En primer lugar, queremos comentarles que José Luis López, que habitualmente está los lunes con su columna de Seguridad Informática, hemos reprogramado su participación para el día de mañana. Queremos agradecerle enormemente a José Luis porque contempla que los tiempos un poco se nos dispararon y la verdad que no queremos salir con él un minuto y medio o dos minutos, que no pueda desarrollar ningún tema. Por lo tanto, accedió a estar mañana en nuestro programa con la habitual columna de Seguridad Informática. Así que muchísimas gracias a José Luis López por esa generosidad. Y también agradecer al vivero Las Landas, agradecer a Manila Muebles y a Redtree Gallery. Vieron los cuadros nuevos, este cuadro es nuevo, el otro cuadro es nuevo. Me gustan, lindos colores, lindos tonos de J. Aguirre, el autor de estas obras que pasaron a engalanar nuestro estudio. Así que muchísimas gracias a las empresas que hemos mencionado. Nada más, hasta aquí llegamos. Les deseamos una muy buena jornada, buen comienzo de semana y voy a sintetizar todo lo que venía diciendo una cosa. Cada uno sabe cómo cuidarse. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!